solamente tú me vas a preguntar si yo también bueno para eso es mi historiador hacemos la prueba de mi voz de gusto vamos este 154 es quinquirinquín con con el bujero quiña quiña que se pare la bola papi y papi y papi qué tal amigos aquí este echándole chévere y música al asunto señoras y señores queda con ustedes al diablo con el hijo del diablo de esta manera comenzamos cuando dios hizo al mundo con brillante actuación a el hijo del diablo le dio su bendición y por eso el diablito convertido quedó en pedazo de cielo por mandato de dios mis niños después de un lavado engrasado y limpieza y enjuagado y limpieza de bujías o sea un cateterismo aquí estamos de regreso como me como quedé mi toño que nunca perfecto ahí hay muchas gentes a las que les debo de agradecer para la doctora rosalba esquivel le quiero mandar un abrazo gracias a ella que fue la que dictaminó me hicieron todo esto y a nuestro amigo césar colina en las vegas estás de acuerdo que te parece el programa de hoy nombre super especial un persona jaso persona jaso fuera de serie fuera de serie es un crack como se le puede nombrar crack a verdad me dame adjetivos calificativos para el invitado de hoy nombre pues un gran ídolo en la lucha libre y ha retirado pero que bueno ha dejado yo creo que con letras de oro marcada el libro de la lucha libre hay muchísimo 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 que preguntar es la verdad pero no sé no sé no sé no sé me emociono me emociono les voy a decir la neta aquí lo tienen ustedes ya vieron si josé luis barajas el faraón pero déjenme decirles algo mis dos grandes ídolos en los inicios de esto yo tenía 14 años el día que este hombre perdió la máscara recuerdas la fecha si el 23 de abril de mil novecientos setenta y así es yo tenía en aquel momento en ello que iba a cumplir 14 años hazme el favor y en la arena méxico y de ahí nace un gran ídolo yo era un lector de todas las revistas lucha libre que revistas había en este tiempo lucha libre combates combates que ya estaba el alcohol el alcohol el knockout nocaut y había una que esa la manejaba beguita verdad beguita el knockout este beguita y su papá obviamente y donde estaba mi compadre ricardo morales que era este el box y lucha box y lucha pues josé luis barajas el faraón hoy se viste nos vestimos de lujo este programa se viste de gala la neta hasta que hasta fui alquilar este bueno hasta toño grillo hasta toño grillo se vino de traje si y nuestro nuevo colaborador ahí atrás le mandamos un saludote que lo tenemos sí sí el 7 o 11 así le vamos a poner el 7 mi 7 cómo es el invitado de hoy excelente una muy buena elección para este programa perfecto sus palabras fueron claras y concisas perfecto mis niños pues mis niños recuerden una cosa ustedes son los principales actores de este programa josé luis barajas el faraón y lo que ustedes quieran escribir lo que nos quieran decir por favor para nosotros es muy importante para seguir creciendo porque eso es una de las cosas que nos ha hecho crecer ese es uno de los principales motores que nos ha hecho crecer ustedes y la humildad mi querido toño grillo déjenme decirles algo mis niños llegamos a los 1500 programas con mucho orgullo 1500 programas estamos mil 500 suscriptores mil 500 suscriptores no a mí que hoy me dejaron aceleradísimo 1500 suscriptores mis niños y este y este es el programa 103 o 104 ya andamos por ahí verdad más estamos contentes como 104 estamos muy contentos vienen cosas muy buenas agradecerles a todos 1500 suscriptores a todos pues mis niños estamos en espera del invitado vamos a unos comerciales que el espalda a tienda solar no da porque nuestro contemporáneo contemporáneo de amigo 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 de hecho y estuvo la semana pasada la semana pasada estuvo ahí en tienda solar vamos a tiendas a tiendas y a tiendas y a tiendas y a recordar José Luis Barajas, el faraón Luz, magia, belleza Color y fantasía Y un cúmulo de Interminables emociones Al estar con él Mi querido faraón Estamos emocionados Tenemos que ir a una fiesta Motivo de polvorio Motivo de algarabía Al tener este personajazo Aquí además Mi ídolo, lo confieso Dos ídolos he tenido Daniel Ortiz, el halcón Y este Que veo aquí Muchas gracias Gracias a ti por venir a este programa Te lo voy a enseñar Al diablo Con el hijo del diablo Hijo de Dios Soy bien católico Pero bueno Pues al diablo ¿Sí es bien católico? No, sí, la verdad que sí Vámonos En cortito, rápido Porque tenerte a ti Es un manjar Y hay que aprovecharlo Muchas gracias Si quieres nos los alargamos Cortito ¿Cómo nace tu afición A la lucha libre? ¿Cómo decides tú Que vas a ser luchador? O sea Ves un cuate bonito Galán Bien parecido Guau Acá con Con una imagen Diferente ¿Cómo decides Que vas a ser luchador? Bueno La verdad es que Mi papá Fue el que incluyó En ese asunto Y pues él Es el que de alguna manera Me motivó Me motivó Para Tu papá era aficionado A la lucha libre No, de hueso colorado Mi mamá también Y peleaba con Y peleaba ¿Peleabas a los luchadores? No, no, no Eso es buenísimo ¿Verdad? Ahí le daba todo Toma malvado No, y también Palabras artesonantes Ahí Perfecto A ver Tengo una Tengo una pregunta acá Que a mí me Me llamó mucho la atención Aquí con mi muchacho ¿Cómo viste mi niño? Lo que el invitarazo Que tenemos hoy De súper loco El rudo de las hojas de Esmeralda Claro que sí Soy hecho realidad Y hoy Pues nos engalamos No, no Nosotros La neta Muchas gracias Tú no naces en Guadalajara ¿Verdad? No, no, no Nazco en el Distrito Federal A un ladito Por ahí del Zócalo Del Zócalo Por República De Salvador Por una de esas De una república En un vecindario Y este Y de ahí Pues a temprana edad Niñito Nos fuimos a Ulisaba A Veracruz Emigran tus papis Y tú vas con ellos Obviamente Y en el 57 Eso sí lo tengo muy presente Porque fue cuando Murió el hijo De los padres Fue cuando Válgame Este Fue cuando Emigramos a Guadalajara A Guadalajara ¿Tienes más hermanos? Sí Tengo Cinco hermanas Y un hermano Cinco hermanas Y una hermana Solamente Este que Vista y calza Se dedicó a la lucha libre Nada más Sí, mi hermano También le gustaba A la lucha Pero Pero nada más Observarla y verla Ok Él ya tiene muchos años Radicando en Estados Unidos Radicando en Estados Unidos Y este De hecho tú radicaste En Estados Unidos ¿No? Radicaste un tiempo Sí De ciudadano americano Sí Tú eres ciudadano americano Aunque de alguna manera Perdí mi ciudadanía Porque Pues Como no estuve cumpliendo Con las Tienen ciertas reglas Estar Seis meses allá Venir Regresar Venir Pues la perdí Pero Pues la verdad Eso no me preocupó ¿De dónde viene la idea Después de que entrenas Y todo ese rollo Ya te preparas Vas a la A Guadalajara A la colisea ¿Cómo Nace la idea Del nombre del faraón? Bueno El monarca El monarca El monarca El monarca Y el faraón Dos de esos fueron estrellas La neta Fue una super estrella La neta Muchas gracias No Yo tenía una amistad chida Bonita Muy bonita Era muy amable Muy lindo conmigo El perro aguayo Y tenía unas expresiones Del faraón Increíbles No Pues yo Yo la verdad Honestamente Digo Hablando de esto A mí Me dolió mucho La muerte La partida Del señor aguayo Me dolió Porque al final de cuentas La verdad La verdad Nos dábamos con todo Y él precisamente Fue Mi Mi Prácticamente Este Mi escalón Al estrellato Porque cuando Cuando yo pierdo La máscara Y que de alguna manera Fishman me hace el favor De quitarme la máscara No, eso es la verdad Oyeron eso La neta Es que hay unos Que la neta Perdemos la máscara Y Es otra cosa Me cae de Ve, ve Ve El primer gran triunfo De Fishman No, el primer gran galán De la lucha libre Es él La neta Además que pierde la máscara Y triunfa Porque si teníamos galanes Teníamos un Apolo Curiel Que era un pinche Tipazazazo Si, lo llegué a conocer Lo llegaste a conocer Porque es más Un poquito más A temprana edad A temprana edad Cuando te hace el favor De quitarte la máscara Vienen grandes duelos No, pues lo que sucede Lo que sucede es de que Para mi sorpresa Cuando pierdo la máscara Este Se cerraba la arena México Y nos pasábamos a la arena Coliseo A la Coliseo Yo ya me presentaba sin máscara En la arena Coliseo Y pues lleno El segundo viernes Lleno El tercer viernes Lleno Total que a mí me ven Tres semanas Que siete viernes Y llenos Y llenos Brincamos A la arena México Y inmediatamente Busco al perro aguayo Que traía el campeonato Este Traía el cinturón Mundial de peso medio O sea, el farón Siempre ha sido un hombre de retos Pues Me ha gustado O sea, a mí nunca me gustó Estar en un momento dado Abajo Abajo Arriba Y yo dije Yo Yo la verdad No por una presunción Ni nada Pero yo dije Si voy a entrar a esto Voy a entrar a lo grande Yo no Yo nunca pensé En quedarme En un momento dado Estancado en algún lugar Yo dije Cuando Cuando hubo eso De la máscara Contra máscara Que la verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aceptar una lucha Con un cuate tan Simétricamente Tan fuerte Tan preparado? ¿Por qué? ¿Por ganas de salir? Pues no Pues simplemente Nada más Porque Porque Yo le estorbaba a él Y él me estorbaba a mí Punto Ok, perfecto Con eso Entonces Yo la verdad Cuando Cuando en un momento dado Me quitó O sea, perdí la máscara Este Y la verdad Honestamente Esa vocación Yo Yo me di un golpe En la nuca Tan fuerte Me Me estrelló Contra el esquinero Pero yo entré De una manera No cuidándome No protegiéndome La verdad Entré de lleno Y la verdad No supe Unos segundos No supe Ni qué pasó Y fue cuando En un momento dado Ya Ya me habían contado Las tres Y ahí se acabó Y ahí se acabó Y nace Y renace Bueno Y se reinventa ¿Eres un hombre Que te reinventas? El faraón es un hombre Que se reinventa En la vida profesional En la vida privada En la vida en todo Hay una reinvención Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Es que a mí Mis papás Me enseñaron Y me educaron Para no ser perdedor Esa es la verdad No es Perfecto Entonces yo Yo tenía El ejemplo De mi padre De mi madre Y yo La verdad Sentía la obligación De De lo que yo hiciera Pues siempre Tratar de ser De los mejores O al mejor En tu área Vamos Estás en Guadalajara Esto para mí Es Para que la gente Más o menos vea De Qué grupo De gente había En el lugar Donde tú entrenabas Antes de ser Luchador profesional ¿Quiénes entrenaban? No Pues entrenaba Cuando yo empecé A entrenar Entrenaba Este Alfonso Dantel Wow Alberto Muñoz Alberto Este Los hermanos Mata Los gorditos Los que viven Los que están En Estados Unidos Sí Uno ya murió Uno ya murió Y el otro vive todavía Este sí Este Entrenaba Enrique Viena ¿Qué tal era Muñoz? No, no, no Muñoz era Un privilegiado Un privilegiado Un privilegiado De la lucha libre Como Ringo Mendoza Una persona Natural 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 Con una agilidad Una facilidad Para hacer las cosas De hecho De hecho Este Alberto Muñoz Fue muy Muy bueno La verdad Para la lucha olímpica Muy bueno Para la lucha olímpica El solitario El solitario Ya había migrado En ese momento El solitario El solitario Junto con Renato Torres Estaban con Joel Hermoso Que era La competencia Del Diablo Velasco Del Diablo Velasco Pero la verdad Que Joel Hermoso Digo Digo Lo que yo veo Lo que tú Lo que yo veo Nada más Es que Pues no tenía La capacidad Del Diablo Velasco Para enseñar Así es de que Entonces ellos Cuando salen de allá De con Joel Hermoso Se vienen a pulir Con el Diablo Velasco La verdad La verdad Lo que es Lo ¿Cómo es tu llegada A México? ¿Cómo decides Voy para México Yo ya debuté Como el faraón Llego a México Bueno Es que Se me abren las puertas Inmediatamente Afortunadamente Para mí En ese momento Se abre La nueva empresa De Mora Flores Y Guajardo Y todo eso Y se va A la estampida Para allá De estrellas La mayoría De las estrellas Entonces Se quedan Los casilleros Acá Y pues había Que llenar Los zapatos De los que se iban Así es de que Entonces Me toca esto Inmediatamente Debuto Debuto En San Luis Potosí Un domingo Voy otro domingo Luego voy a A Tepic Nayarit Y cuando Vengo De regreso De Tepic Nayarit Iba subiendo Las escaleras De la arena Coliseo En Guadalajara Cuando estaba El señor Ray Plata Hablando por teléfono Con el señor Ciclómelos Padre Que manejaba La arena Coliseo De Monterrey De Monterrey Y dice Ah Espéreme Aquí tengo A la persona Que 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 necesita Usted Entonces Este Pues ya me dice Esa era su palabra Así no Este Sonso Te vas a Este A Monterrey Como que era Cariñosa Chamaco Entonces Bueno Este Pues no Me voy a Monterrey Llego a Monterrey Este Las estrellas Y todo eso Este Y Y pues Más o menos Lago Llego de Monterrey Y Y Y Estaba programado Luis Mariscal Que era El tigre El tigre Mariscal Un individuo Que tenía todo La verdad Yo la verdad Honestamente Si Si Mariscal Hubiera querido Hubiera sido Posiblemente Un rudo El cerro Guayud No no Más Más Porque tenía Todo Tenía figura Tenía estampa Tenía Una cara De cínico Que apenas Podía con ella Es más Nomás Volteaba a ver A la gente Y le hacía Rabiar Y todo eso Entonces Todo se acomoda Porque la verdad Yo como católico Lo veo así Dios pone Los Los medios Y los puntos Exactos En su Donde es Y Y Y Mariscal Iban Ese Ese Martes Lucho Ahí En la arena Coliseo Y este Y Mariscal Y de ahí se iban A la costa Del Pacífico Y iba A Blue Demon Iba al Nazi Y todo eso Y bueno Entonces Mariscal Le dice al promotor No voy Y se encaprichó Y dijo No 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 voy Y no voy Y no voy Ah bueno Entonces Me mandan A mi De pareja Del Nazi Para mi suerte Allí en Tijuana En la Tijuana 72 Este Que era propiedad También de los Lutero Estaba Chavo Lutero Junior Viendo la función Y Y Y Y era No recuerdo Quién Se me hace Que era Este El El papá De Rey Misterio Rey Misterio Papá El tío Miguel El grande Sí Entonces Y yo Para los Para los comandos Un par de luchadores Grandotes Grandotes Y todo eso Entonces Pues se desarrolla la lucha Y todo eso Y le echo yo un tope Al comando Al comando mayor Que Se llamaba Andrés Bueno ya Ya falleció Este Y Y pues yo creo que le gustó Al señor Lutero Entonces Este Le dice A Pepe Mendieta Que era El papá de Rambo El que no sé Que nos llevaba Este Ahí a Las plazas Y todo eso Este Le dice A ese muchacho Lo quiero en México Entonces Pues ya Veníamos a Obregón De regreso Y todo eso Y ya me dice Pepe Mendieta Este José Luis Ya Te vas a México ¿Qué haces? ¿Cuándo? Pues para tal fecha Ay No No, no, no Pues ya ¿Qué sentiste? No, no, no La meta No, pues sentí Que se me había el piso Que Bueno Sentí que Que todo Todo el cuajo Se me subía para acá Y todo eso Entonces Este Pues llegó a Guadalajara Lucho ese día Y ya arreglo mis cosas Pues para venirme A México Y todavía había Las famosas luchas Desde a una caída Cinco a una caída Cinco a una caída Y me acuerdo Y me acuerdo perfectamente bien Que el perro guayo Iba en la tercera No me acuerdo con quién iba Y yo iba en la quinta Contra Adorable Rubí Rubalcaba Rubalcaba Este Y yo iba en la quinta Entonces Este No, pues Pues yo creo que Les gustó Porque de ahí ya Pues de ahí ya empezó todo Y empecé A darle Por un lado y otro A toda la República Mexicana Bla, bla, bla Entonces Pero Fishman Ya andaba aquí metido Y pues Pues él quería su lugar También Entonces Ahí fue Cuando nos empezamos ¿Te dabas con todo? Con este Con este cuate? Así es ¿Con quién te llegaste a dar más duro? ¿Con Fishman o con el perro? No Pues con los dos Con los dos perros Pero la verdad Honestamente Honestamente El perro El perro Pues era Era un El perro Se acababa Era un tipo Que la verdad No como quiera lo dominaba No como quiera lo dominaba No era Espectacular Como Fishman Ni nada de eso Pero el perro Metía a la gente Y la convencía De lo que hacía De lo que estaba haciendo Era un verdadero protagonista Así es ¿Qué quieres preguntar? Este ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quieres comerciales? Pues vamos a Las tiendas de Solar ¿Qué te parece? Las tiendas de Solar ¡Gracias! 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 ¿En qué nos quedamos? La máscara. En la máscara. Perder la máscara. Perder la máscara. Es como si te metes a una alberca, perdón porque ha habido unas fallas técnicas, alguien nos mandaron del más allá, algo nos mandaron aquí, cabrón, que esto ha sido un falladero, pero de aquí no nos pagamos hasta que entrevistemos al faraón. Haz como de cuenta que te tiras a la alberca, tras, y se te cayó el traje de baño y no hayas como salir. Así, a ti, así te sentí. Pues así me sentí, la verdad, me sentí desnudo contra la gente, pero me pasó algo muy curioso, la verdad, que le duele a veces a Dios que se haya sido, y vuelvo a repetir, el público tan bondadoso, la verdad, que siempre me aceptó. Entonces, me pasó algo que, que bueno, pues me dejó, me dejó con el ojo cuadrado. Tardo como una hora y media más o menos en salir del vestidor con miedo al rechazo del público y todo eso. Cuando, este, salgo, pues en lugar de eso, empiezan, paraón, paraón, y que es calor. Todavía estaba Chema Ríos, ¿de acuerdo? Sí, el que era taxista, que era toda madre, andudísima madre. El papá del coralillo. Ah, bueno. Chema Ríos. Chema Ríos. Aficionadaso de todas las... Doña Vicky. No, 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 pues había mucha gente y todo eso, ¿no? Entonces, recuerdo que ese día salí con mi maleta, y me agarra la gente, y pum, 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 y me suben, me suben así en hongos y todo eso, y se va. Salimos del aeronamérico del estacionamiento, y nos vamos por Dios de la Loza, rumbo a Insurgentes, donde está la, en un momento dado, la glorieta ahí de Insurgentes. La glorieta. Sí. Ah, bueno, en ese tiempo. Sí, sí, en ese tiempo. Bueno, pues me llevaron en hombros hasta allá. Mi maleta, yo no supe dónde quedó mi maleta y todo eso, me llevaron hasta allá, y ahí, con mariachi y todo eso, festejaron que ahí yo he perdido la máscara. Oye, cómo es más mal. Esa es, es una bendición. La verdad. Es una bendición. Por eso digo que estoy mucho, muy agradecido por la gente, porque al final, te cuentas, no me dio la espalda, al contrario, me apoyaron, este, de todas formas. Hay una, hay una pregunta que yo, ya saben, ni modo que, no me gusta hacer el programa como si yo fuera un biógrafo, me gusta hacer las preguntas que sean diferentes, ¿ok? Que le preguntemos cosas diferentes. Sí, sí, sí. Y yo estoy aquí para... ¿Cómo hace, este, cómo hace un, alguien así para poderse reinventar? ¿Cómo te reinventas? El público te acepta, pero ¿cómo haces? ¿Ya te diste cuenta que te van a aceptar que haces? ¿Cambias tu imagen o sigues siendo el mismo? No, 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 este, yo seguí luchando, luchando igual. O sea, yo la, las bases que me dio el diablo Velasco, y todos, la verdad, y todos los compañeros, y los compañeros que tuve, porque al final de cuentas, toda esa camada de estrellas que burlan a México, pues fueron compañeros, entonces, este, yo les aprendí a todos. A todos ellos. O sea, algo, algo le aprendí a cada uno, pero la verdad que las enseñanzas de diablo Velasco, pues, este, fueron, fueron la verdad exactas y precisas. Bueno. Vamos a hablar, por ejemplo, de la planilla, la planilla. Vamos a hablar de puntos, puntos bonitos de esto, puntos claves. La planilla de trabajo de ese tiempo. ¿Quiénes estaban conformados? Estaba, eh, el Parágono, estaba Pishma. ¿Quién era la planilla de luchadores? Bueno, en ese tiempo estaba Benny el Santo, estaba Blu Demo, estaba Ray Mendoza, estaba Carlos Blagarde, estaba Alfonso Dantes, estaba Alberto Muñoz, estaba, eh, no, Aníbal Sevino después, este, estaba... ¿Aníbal Sevino después? Sí, después, llegó después, llegó después. Este, estaba El Satánico. Bueno, pues, es que iban escalando. Y escalando poco a poco. Américo Roca, que de alguna manera fue, pues, este, pues, varias veces campeón, eh, Vuelta, era como un lagardito. Como un lagardito. Tengo una pregunta, de verdad, porque yo lo he visto a través del tiempo. ¿Qué te ha parecido a ti, por ejemplo, a través del tiempo, como luchador del Pirata Morgan? Hablar del Pirata Morgan es hablar de, de una gama de cosas, la verdad, honestamente. Por favor, por favor. O sea, o sea, el Pirata Morgan, para mí, ha sido siempre un individuo que nació con una facilidad para hacer lo que quisiera. Esa es la verdad. ¿Cuál es la que el libro le...? Desgraciadamente, yo ahora veo que ha exagerado sus cosas, en un momento dado su imagen, este, yo pienso que hay que, digo, no soy nadie para poder puntualizar algo así, pero hay momentos en los cuales uno dice, bueno, pues es tiempo ya de dedicarme a otra cosa, de retirarla, ¿no? Ok. Entonces, bueno, para mí, el Pirata Morgan ha sido un excelente, un excelente luchador, que vuelvo a repetir, nació para ser luchador. Ok, yo lo veo a él como un verdadero profesional en toda la materia, con maestría y doctorado en la lucha libre, ¿verdad? Así lo veo. La verdad que sí, porque ese tipo hacía lo que quería. Eso es a lo que me refiero. Lo que dijera, esto lo hago, lo hacía con una facilidad increíble. Abajo del Pirata, tú te dabas con todo, con todo, pero ¿cómo era tu relación con el perro aguayo? Bueno, yo, yo de alguna manera siempre lo he expresado. Yo, este, arriba del ring es otra cosa. Claro. Arriba del ring, yo subo en un momento dado a defender mi sitio, a defender mi lugar, a defender, este, en un momento dado la imagen que tiene la gente mía y sobre todo a vencer a mi rival. Pero antes que, antes de eso, tengo que tener presente que el público fue a pagar por ver un espectáculo, ¿no? No una riña callejera. Sí, eso que es muy importante. Así es que entonces la obligación mía siempre fue dar espectáculo, pero buscar el momento, cómo iba yo en un momento dado a vencer a mi rival. Ahora, cada, cada, cada luchador, hay que buscarle la forma de cómo poder, en un momento dado, lograr el triunfo. Por ejemplo, este, yo, del perro aguayo a Fishman, tenía que buscar mecanismos diferentes, porque eran estilos totalmente diferentes. Uno era muy fuerte y el otro era muy aguerrido. Uno, la verdad, uno, este, tiene que buscar esas estrategias para poder ver, y sobre todo, tener en cuenta que hay que, este, tener contenta a la gente, contento al público, para poder, este, llegar a complacerlos y que se sientan que en un momento dado desquitamos el boleto. Yo, la verdad, me, me, me llama mucho la atención, y de antemano me hace ser más admirador tuyo el hecho de que, en todo esto que yo veo, tú siempre piensas en el público. Lo vi también con el, con el halcón, el público me favoreció, la gente me favoreció, la gente llenó la arena. Mucha gente no ubica eso, y eso es elemental, al que nos hacen nosotros es el público. Bueno, la verdad, la verdad es que, este, eh, siempre lo he dicho, el promotor, él, él busca su negocio, y, y de alguna manera él ve quién es, quién es en un momento dado el que complace a la gente, quién, quién mete a la gente, quién, quién en un momento dado favorece la taquilla pues con esto. Y, este, y, y, y pues en un momento dado lo que hace el promotor, pues es, es este, es negocio para él, y de alguna manera uno se siente satisfecho de haber cumplido, pues en ese, en ese momento con el público, con el promotor, y con todos los compañeros que han hecho, los compañeros que han hecho, pues formamos el programa para que a todos nos quedara bien. Yo veo la gráfica de esa noche, mi querido Toño Grillo, yo la veo siendo un niño, compro elevaciones, y veo la gráfica y se ve, eh, el pelo del, del paraón tapado, no se ve su cara, no se ve tu cara, la noche que pierdes la máscara, y se convierte en quién será cómo será, hay una foto de él enjabonado hay una foto tuya con jabón, te estás bañando te toma la foto, es de Héctor Valero merece, exactamente del halcón del halcón, ellos cuando cuando fueron a Guadalajara este, digo había un Nicanor Aguirre Nicanor Aguirre ese Nicanor Aguirre me agarró descuidado en la regadera y me tomó esa foto pero yo no sabía que existía ok, perfecto y se genera un boom en el país todo mundo quiere ir a las arenas a conocer cómo es el paradero y yo me recuerdo que yo compré mi boletito de la arena Isabel de Cuernavaca para irte a ver los recuerdas a los güeyes los recuerdas, están fuera de la curada allá, que recuerdas de estos cuates no, no, pues conmigo se aportaron excelentemente bien era, el señor fue, era exigente exigente igual que Pepe Valdés en Monterrey de Agapurco ok eran exigentes y y no hablaban mucho nomás ya a ver este se te paga bien este quiero que que desquites esa esa lana como y a mí es que a mí siempre me quedó muy claro una cosa que voy a platicar ahorita ok este ahí te va resulta resulta que que a mí el señor Chavo Lutero en una ocasión me dice José Luis que te quede claro una cosa aquí aquí no vamos a programarte nada más porque te queremos programar aquí tú eres en un momento dado como una toronja una naranja una lima un limón o lo que sea mientras que te saquemos una gotita de jugo y todo eso adelante que podamos el día que ya no te podamos sacar una gota ese día ya hasta ahí se termina el asunto porque esto no es no es una beneficencia esto es un negocio tienes que entender y como negocio así me lo dijo yo la verdad en ese momento me sentía o sea estás más joven estás más joven me movió me lo está diciendo porque no porque no me ve patas para gallo o me lo está diciendo porque estás más joven y luego pues de los patrones de los jerarcas de los jefes que digan eso entonces dije yo no pues yo voy a tratar de que ser una naranjita productiva que dé para poder en un momento seguir en este en este lugar sobre todo ¿en qué momento tú decides porque esa ha sido una pregunta de veras de mucha gente especializada en esto de gente que ve lucha libre en periodistas estaba hablando con una amiguita mía con Tere Medina me dice que fue la última esposa de Héctor Valero Mere ¿verdad? Héctor Valero y llegamos a una conclusión de una pregunta ¿en qué momento estás con toda la fama del mundo eres un ídolo le llegas a la gente las damas siempre están en primera fila viéndote y de repente el faraón nos dice ya me voy ¿por qué? bueno no yo pensé que me ibas a preguntar acerca de cuando me convertí en rudo para allá iba yo bueno lo de rudo primero es porque porque este bueno lo platicé en una ocasión bueno voy a tratar de cambiarme un poquito más no mentir más no mentir estábamos el el doctor Morales estábamos estaba este el el hijo de de ahí un famoso que tenía una orquesta muy muy buena este Pablo Beltrán Ruiz no Mickey no 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 perdón era era este bueno ahorita me acuerdo y y estaba un actor que muy famoso Narciso Busquets Narciso Busquets bueno que era villano era muy buen villano muy buen villano muy buen villano una voz impresionante así como la tuya pues como la de entonces este y y estábamos cenando y este y y me hizo una pregunta porque yo quiero aclarar fui tan favorecido la verdad con el público y por eso digo que estoy súper súper agradecido yo no tengo como pagarle a la gente la verdad este que yo fui el primer luchador que tuvo un club de admiradoras wow entonces entonces en lo de el club de admiradoras separador eso es hermoso entonces entonces se uniformaban en todo eso y con sus banderines y y sus pancartas y todo eso y con matracas y todo eso mis niños como no van a tener la jugada al jefe pues solo que carajo no entonces entonces en esa en esa cena que estábamos este dice dice Narciso Busquets oye no pues estoy muy muy favorecido para ti y este y te aplauden y todo eso a ver vuélvete rudo a ver que tal a ver si es cierto mira te voy a poner un ejemplo yo he salido de buen y de malo hasta de de puñal he salido hasta de gay porque de todo el buen actor tiene que acoplarse y tiene que hacer y el luchador es un actor es un protagonista es un protagonista sí es decirle que entonces a ver avientate ese tronco a la uña ahora vuelve a tener un poco a ver si es cierto que la sigues haciendo que estás en el candelero y que y que tienes y que y que te puedes y que te puedes poner ahí en ese mismo lugar que estás aquí como rudo también dándole el espalda a la gente pero pero esa pregunta tengo pero para tu ego para tu no se te hizo así como tal loco este cuate no pues si me lo dijo el doctor Morales Pepe no le hagas caso este güey si verdad pues o sea no pues si me dijo no si usted es gober si se vuelve a rudo como mami yo no lo veo así entonces la verdad honestamente empezó a germinar en mi la idea y este y bueno como todo se da este pues éramos pareja Rimo Mendoza y yo en muchos eventos y pegamos a Chicaña al perro a este a varios a varios y todo eso a Blondie y a varios entonces este accidentalmente le doy un golpe a Rimo Mendoza accidentalmente accidentalmente y y Rimo me 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 este se levanta a quererme en un momento dado este revirado y este y yo escucho a la gente ¿no? inmediatamente este y dije no pues aquí es el momento pues aquí wow prende o se seca yo he sido persona de decisiones de decisiones rádicas yo no ando pensando mucho las cosas vale prende o se seca prende o se seca prende o se seca entonces este pues me agacho y le doy a Rimo y entonces pues este los rudos que era Dante si no me acuerdo quiénes otros la verdad absolutamente no lo entiendo en ese momento se me hace que era Rimo Dante ese perro no me acuerdo quién era de Rimo era de Tríos y lo agarra y entonces digo pues aquí mero y me abrazan y todo eso y la fregada y la gente empezó 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 y dije no y de ahí ahí fue cuando me volví este rudo y el club siguió aún siendo rudo o la verdad que este que cuando empecé a ir a Guadalajara de rudo no pues les obvían este hasta hasta objetos este contundentes a las muchachitas a las jóvenes y a la hora de la obra este pues tuve que declinar y decirles que ya no quería pero por qué no y por qué nos hizo esto por qué nos traicionaste y todo eso y la verdad y dije pues ya de modo y pues me volví rufián y pues pues un rufián tiene que hacerlo como debe de ser a mí nunca me han gustado las medias que cabelleras importantes para que se acuerde ya sé que es muy difícil a mí me preguntan no me acuerdo ni qué comí ayer pero una que haya sido importante no bueno pues importante importante no todas ya no sé pero una el perro el perro porque digo cuando precisamente pierdo la máscara fue precisamente mi escalón para ya consolidar porque entonces ahí lo reto por el que termino esas siete semanas en la colección de acá me vengo a la México y busco la forma de de retarlo por el campeonato y le quito el campeonato y a las tres o cuatro semanas lo rapo y pues el faraón ya se consolida se consolida está el faraón en pleno en plena jugada esa es mi siguiente pregunta está en plena jugada está en plena envertencia se ve bien ¿qué hace que de repente el faraón diga mejor? muy buena pregunta la verdad este así como lo expresé soy persona que soy he tratado de ser honesto honesto con el público para tener de cuenta y yo tenía que buscar otro espacio otra manera de poder decir bueno pues a qué me voy a mantener cuando me retires la lucha libre a mí honestamente eso de meterme como de instructor o de profesor la verdad honestamente este no se me da no tengo no tuve la paciencia yo era la verdad muy desesperado no y como dije si no digo pensando para mis amigos son de broma obviamente ok si si no fui buen alumno pues como iba a ser bueno si es el son de broma entiendo y digo y tengo que aceptarlo y no ser ególatra y ser humilde y reconocerlo y decir bueno pues o simplemente ni me nació ni quería ni ni se dio para acabar ok entonces entonces me abusan me empiezo a meter en otros negocios muy diferentes pero cobijar con el personaje de la lucha y pongo un lote de coches en Guadalajara y pues a la hora se empezó el rum rum de que vamos a comprar el faraón y que vamos al lote del faraón y que y allí empezó mi negocio ya desclado lo de esto y viendo otro panorama me meto a bienes raíces con una patricínica de bienes raíces y empiezo un perfil mi lana y todo y luego empiezo a acercarse a gente oye pues cuando tengas un negocio pues ahí me metes y que esto y que lo otro y que mi lana me da que me dé porque el man como me da y que es pelón y que la 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 y empecé a impulsionar en eso y eso de alguna manera con la ayuda de mi familia repito de mi esposa escuchan eso ayuda de su familia ha sido incondicional y condicional en todas las roqueras aparte de eso y aparte de eso este en un momento dado la influencia que 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 tus padres si y me heredaron mis papás este la de siempre triunfar y triunfar triunfar y no ser un perdedor no ser un perdedor si vamos a ver algunos comerciales 3, 2, 1 bueno tal vez en plena idolatría es que es algo así como que es la pregunta de que que nos hacemos muchos de los que estamos en esto que se hizo mucha gente de la prensa que te hace irte tan joven tan famoso tan virtuoso tan ídolo porque te vas bueno la verdad es porque tuve que buscar la forma de como me iba a mantener después de que iba yo a este a dejar la lucha libre porque no iba a ser eterno y a mi nunca me llamó la atención en un momento dado hacer huesos viejos dentro la verdad pero tu nunca te vislumbraste como un perdedor no la verdad no yo la verdad honestamente escarmenté en cabeza ajena y veía yo como aquí en una personas no no hubo varios y todo eso porque viste que no que no era lo correcto ya y este y pues que no sabían hacer otra cosa que no a mi me llama la atención te voy a decir porque la verdad este yo un día el señor Ray Mendoza me contó que que un día estaba luchando y y que no le gustó algo y que era alguien al que él siempre le daba la vuelta dice y después por ahí vi un videíto acuérdate que antes no había tanto la ahora es tan fácil verse no no pues los veía uno a través de por ejemplo porque los grababa la arena digo la tele televisa y luego los los retransmití el domingo y que y dijo me voy no me gustó te pasó eso a ti la verdad la verdad exactamente pero yo no sabía yo no sabía de Ray Mendoza no yo lo vi en mí digo yo lo vi en mí o sea yo no lo hice en un momento dado porque tuviera este el consejo de otra persona yo yo lo yo lo hice por propia convicción y porque vuelvo a repetir a mí nunca me ha gustado este ni hacer el ridículo dentro de algo ni estar en tiempos inadecuados tampoco entonces la lucha libre se necesita más que nada este no colmillo no colmillo porque porque de alguna manera enfadas a la gente con con esa con eso de que no y que soy y que y que como soy el profe pues yo este todo me creen y yo no me a mí no me pueden azotar y que es que el otro no 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 tú subes a complacer al público y a dar todo a un espectáculo y si no mejor retírate y se acabó perfecto hay que tener vergüenza me encanta esa es la verdad lo digo lo digo en mi caso en mi caso la verdad 100% ahora lo que si recrimino también en un momento dado porque no me pasó pero si lo he visto en otros en otros personajes es que no no visualizan el futuro ok no se dan cuenta o no quieren darse cuenta que esto no es para siempre nada y que esto es pasajero nada es pasajero así como hoy precisamente estoy en esta entrevista para decirle a la gente y al público aprovechando que el faraón en este en este espacio cierra el libro se cierra la última página el faraón aquí muere como personaje de la lucha libre y nace José Luis Barajas Fernández el cual ya quiere ser un ciudadano común y corriente y ya retirarse con sus nietos y con su esposa a mi rancho a vivir una vida tranquila ya fuera ya no voy a dar entrevistas ya no voy a dar este ninguna explicación otra vez de esto porque al final de cuentas esta es el momento dado prácticamente mis últimas este fin de semana nada más y voy a la firma de autógrafos y eso con el solar que es tu amigo de muchas no 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 somos compañeros de generación cuando yo empecé a entrenar él allí estaba digo digo él nunca lo ha ocultado es como Ringo Mendoza Ringo Mendoza entró ahí de bolerito porque no tenía para pagar su mensualidad y el solar ha sido tan honesto la verdad dice la verdad porque no es justo este ocultar uno sus orígenes quién eres de dónde vienes y a dónde vas claro yo siempre es muy fácil es muy fácil este nacer en la opulencia y seguir pero eso no tiene chiste no hay que bueno si naces así no hay bueno pero pues este pero no no hay como lo que te cuesta nacer desde abajo como una semillita que se planta florece germina y da fruto y se acabó es todo pero llega el momento en que aquel arbolito ya no da el fruto de todo eso y hay que reemplazarlo por otro y se acabó por eso lo que nos platicaba lo que ese chavo Lutero te dice lo que te dice pues bueno mejor mientras me sirva porque yo alguna vez te acuerdas del lobo rubio el lobo rubio un día me dijo de veras en serio y nos cayó hasta gordo el güey dijo no aquí somos nosotros como unas naranjas güey nos sacan el jugo y cuando no nos mandan a la goma entonces bueno en una de esas tú te vas pero tiene toda la razón somos un producto somos parte de algo que sirve para eso y hay que entenderlo esto 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 la verdad aunque se escuche así raro lo que sea esto es un esto es un comercio es un negocio es un negocio o sea te venden como figura y si tú metes gente y la gente va y se complace en verte y vuelve otra vez a pagar un boleto por verte y vuelve a pagar otro boleto por verte es que le gustó tu actuación y que lo estás haciendo bien a ver entonces volviendo al tema de lo de el rey mendoza yo no había escuchado esto hasta ahorita que me lo estás comentando y él me lo platicó a mí y eso que en un momento dado yo conviví mucho con el señor el gran jefe de los chuecos te caía chido te caía bien era buena onda no 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 era un personajazo la verdad honestamente este y honestamente sus hijos también pero el que heredó ese carisma esa 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 magia esa magia esa magia pues el rey Arturo la verdad honestamente esa es la verdad y hay que reconocer las cosas y tener en un momento dado este pues la hombría de reconocer las cosas y sobre todo este dejar a un lado la egolatría que uno pueda tener para reconocer la verdad la calidad de las personas cada quien los idolazos los que son las netas el otro día oía al villano cuarto que me dijo no todos nosotros somos la neta pero la neta lo que era un superestar era Arturo el villano cuarto tomás el más chiquito de él y a mí me encantó eso me encantó eso porque digo sí porque Arturo era Arturo era otra cosa otra cosa no o sea es que aquí como no podemos este si nos podemos reinventar pero no se vale inventar nos podemos reinventar y en una de esas somos hasta vemos garbanzos de libra por ejemplo no aquí aquí lo importante mi querido diablo es esto que 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 ahorita ya no puedes no le puedes mentir a la gente porque todo está documentado todo sale a la luz Google pues por eso ¿quiénes con tus ídolos netos netos así que tú digas yo la verdad fulano y sultano y mengano dame tres ídolos tuyos a través de todos los años en la lucha libre tuyos tus ídolos bueno el primero el número uno pues el diablo velasco aunque no fue un luchador espectacular ni nada de eso pero 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 fue una persona que en un momento dado tenía un colmillo súper retorcido y se la sabía de todas todas para acabar pronto por eso sacó tanto tanto luchador bueno todas las estrellas venían de Guadalacara eso en todas bueno ese es el primero el segundo un luchador que nunca pasó de la primera y la segunda lucha y este que luchaba tenía un estilo muy muy este muy particular este y luchaba con el nombre del demonio rojo en Guadalajara de Guadalajara Guadalajara papá de Javier Cruz papá de Javier Cruz de la joven el tijera de oro el tijera de oro de toda madre así es igual a toda madre tipazo tipazo al que yo le mando salud son lindísimos él y moguro encantadores los cabrón y la verdad otro que me respeto Arturo Casco la fiera la fiera la fiera encantaba pues me gustaba fuera de serie ese güey la verdad ese güey era fuera de serie tenía facultad yo desde que lo vi desde que lo vi este dije no este chavo precisamente precisamente en Aguascalientes faltó un luchador no me acuerdo quién en la estrella y la fiera iba se me hace en la tercera lucha algo así y éramos Dante es esa persona que faltó no me acuerdo quién era para echarme tira y yo y y y salía uno a ver las luchas no y cuando lo vi a la fiera estaba pues estaba muy espigado delicadito todo eso pero con una agilidad y una facilidad para hacer las cosas y todo eso le dije antes no 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 hombre pues que nos ayude Arturo ay pues si pesa como 50 kilos dije no te fijes en eso fíjate en su agilidad y verás que y verás que va a salir un luchón no jodané está bien que suba con nosotros y como era él él manda más el jefecillo digo lo respetaba uno porque había que respetar a la gente en el ring en el ring yo nunca respeté a nadie pero abajo decía yo bueno mi respeto tú eres un hombre de abajo si yo respeto no 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 claro yo no iba a dejar yo no iba a estar trabajando para que él se llevara la gloria ni nada ni mucho menos yo tenía que defender mi lugar y defenderme luchador cabrón este luchador bueno entonces subieron sube Arturo la fiera y pa 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 y todo eso y no hombre pues chulada pues nos vas llegábamos y rematábamos y todo eso nos facilitó la lucha y todo eso total que bueno el promotor de Aguascalientes habla y reporta acá y todo eso y este y pues ya dice Juan Herrera este ah no perdón estaba todavía este señor Robles Manuel Robles Manuel Robles este y ya dice oye Pepe a ver ven ven este que subieron a la fierita en Aguascalientes y que sí y que no no ya reportó el del Palenque que este calor este no 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 hay que darle mucha avenita con hueso y que quien sabe que hay que ese calor para subirlo de peso y este y tiene estatura y todo eso y la pegada pues total total que este pues de ahí para entonces que yo no sé Dantes que diría la verdad yo le dije sabes que pues ahí está y que se cuide Américo Roca traía el campeonato Américo Roca no Américo Roca luego viejo me traicionaste me traicionaste como que dijiste que la fierita que me quite el campeonato el campeonato el equipo se lo quitó la verdad yo lo digo y la verdad no fue mala onda pero pues uno tiene que entender la verdad y ver las facultades de la gente y decir y no reconocer pues la verdad no se me hace la verdad muy leal ¿quiénes fueron tus? obviamente tú eres un cuate muy amistoso muy muy me ha gustado llevarlo bien pero ¿quiénes fueron tus mejores amigos en la lucha? tus dos tres mejores amigos que dijeras wow el primero el primero el primero el número uno Ringo Mendoza la verdad tu amigo sí lo he dicho rezo y querido y este pues enseguida el perro agüello es más nos deseamos compadres y nunca fuimos porque porque este éramos compadres nomás de palabra porque este porque mi hija siempre le tuvo miedo y pues lo veía tan así y rufián y la regata y todo eso y y convivimos familiarmente muchas veces él iba acá a mi casa a Guadalajara cenábamos con mi esposa su esposa de él y todo eso y este y pues su amigo pues Pedrito chiquillo y todo eso pues este pues yo lo vi yo lo vi crecer ese muchacho pues descansa ¿tienen alguna pregunta? ¿qué quieres preguntarle? órale güey no hay manera de volverlo a tener aquí y bueno regresamos un poco al retiro en el año que creo que fue 2003 en la arena poliseo en un aniversario de luchas 2000 se hace la despedida del faraón en un encuentro donde pues iban grandísimos luchadores de la época MS1 Astro Rey el Alpón Ortiz y Mano Negra ¿no? y Fisman también Fisman Fisman bueno a ver quiero aclarar este yo ya me había retirado pero yo sí yo yo la verdad yo a ver voy a aclarar algo para que quede totalmente sobre la mesa sobre la mesa en ese tiempo estaba el señor Juan Herrera en la programación y Paco Alonso en la dirección sobre el jefe el jefe el chief este llego y les digo señores discúlpenme pero ya no quiero seguir luchando me voy ya no me gustó como me vi precisamente contra MS1 cabellera contra cabellera porque porque no me gustó porque hubo un abismo la verdad honestamente en cuanto a calidad en cuanto a espectáculo y todo eso a lo del pirata Morgan lo del pirata Morgan fue en un momento dado catalogada porque así la catalogaron la prensa y todo eso la lucha de la década de la década ok perfecto ok por el final por todo lo que se dio por los dos protagonistas como se dio y todo eso y bueno entonces cuando veo lo de MS1 no me gusta no me gusta no te gusta y y volvemos a lo mismo yo no sabía lo del señor Ray Mendoza pero yo me vi porque en ese tiempo las luchas de los viernes la pasaban el domingo por Galavisión por Galavisión entonces veo esa lucha y le digo no 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 ya no José Luis me dije mentalmente no 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 ya ya no ya no ya no entonces me quedo al lunes y voy a la a la a la oficina y les digo señores este ya no ya no quiero luchar o sea él ve la lucha con MS1 para nuestro público tiene una lucha él con MS1 y él ve la lucha y él decide que no va a seguir luchando así es porque su su área de él de confort no está como para eso él dice no me gusta como me estoy viendo y vas y dices así es y les digo este muchas gracias este por todo pero pues ya no quiero seguir en esto y no es presunción me dicen los programadores el programador Juan Herrera que lo estimo mucho y seguimos una relación este nos mandamos mensajitos todo y por ahí nos vemos amiguitos amiguitos y todo eso este y y y el señor Alonso me dicen este a ver a ver a ver José Luis pues que que te picó te diste un golpe en la nuca o que te pasa si en un momento dado tienes todo en charola de plata entonces este que 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 es lo que pretendes o que no es que ya no y dice y dice este Paco Alonso ah caprichitos pues vamos a ver quien se encapricha más entonces ya no quieres no muchas gracias ya nomás díganme que es lo que tengo que cumplir y todo eso y muchísimas gracias no está bien y me agarraron la palabra inmediatamente y han de haber dicho no pues si nos dejaron montar a este porque yo ya había tenido un evento difícil con Paco Alonso en una ocasión algo complicado en una ocasión algo complicado con un tal Kamala que vino de África y todo eso y que todavía estaba Conan aquí en la empresa y a la hora de la hora este pues Kamala malísimo aunque no se ve muy malo y este Conan y yo lo empezamos a agarrar patadas y todo eso y Paco Alonso se molestó mucho se molestó mucho se molestó mucho no 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 y aparte de eso aparte de eso este bueno le echamos un montón al señor y todo eso y le quitamos traía un brujo y le quitamos la lanza al brujo y con la lanza pum pum y todo eso y bueno total que llega Paco enojado a llamarme la atención y y lo dejo yo la verdad digo cometí un error la verdad yo me quedo enojado me quedo enojado también y este no pues o sea el patrón como le hace eso a la hora de la hora llega a llamarme la atención y me salgo y lo dejo hablando solo y cerro la puerta y todo eso no 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 se acabó y me castigó un año cosa que dije a todos antes de la renuncia escuchen eso a todos entonces a todos no 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 pero aparte de eso te fuiste me fui allá y fui a pulir mis negocios y todo eso de que ya tenía la oficina de bienes raíz y lo del y lo del este y lo del bueno donde vendía los autos el lote de autos y dije bueno pues más chance para mi negocio y todo eso y la fregada como a los ocho o nueve meses más o menos me habla Juan Herrera y me dice paisano que pues con usted de que paisano este no 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 pues que no piensa venir a trabajar este no pues estoy castigado entonces como que a trabajar no 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 ya de este viernes en ocho está programado y se me viene que hace que el otro dije bueno está bien todavía no pasaba lo de MS1 fue cuando regresé y le quité el campeonato le quité el campeonato Morgan pelea Morgan y pasaron pues algunas cosas y todo eso y luego ya fue cuando vi lo de MS1 y fue cuando ya dije que ya no quería entonces me agarraron la palabra y fue cuando me retiré así y luego luchas 2000 ok hay que aclaro aclaro por precisamente por la amistad con Julio César Rivera por eso él estaba dirigiendo luchas 2000 y todo eso y él me dijo José Luis venga écheme la mano ya los he despedido y que se que el otro dije pero pues ya yo ya me retiré y todo eso ok no venga ándale pues fue el hijo del santo estuvo bien esa entrada ese día y todo eso y pues de alguna forma te despediste fue lo último y ya jamás me volvía a subir a un ring a luchar en Hades vamos a espérame los ojos los ojos espérame wey hay un amiguito a ver vean esos yo quiero que vean que vean no hombre vengo todo desvelado todo desvelado hay un amiguito mío que opera los ojos y yo usaba unos lentes así con fondote de botella y ahora uso lentes como el faraón gracias a ¿cómo se llama la fara? Exímer Exímer y ahora uso lentes como estos y como siempre nuestros amiguitos de lucha 2000 te hacen regresar ¿estás de acuerdo? bueno regresas en qué ¿cuándo lo regresan amiguitos? en el año 2010 en el último aniversario que celebraron en la arena coliseo en la arena coliseo y ahí de qué regresa mi muchacho acá el ídolo de ídolo ¿cómo te sentiste? fue una locura la verdad la verdad fue fue algo que este que la verdad honestamente no lo volvería a ser ¿no? no lo volvería a ser importante fue una experiencia una experiencia una experiencia la verdad que yo pensé que era más fácil yo pensé que estaba regalada la cosa pues ay nomás contar y eso pues que hay que pero andar ahí detrás de ahí está como por ejemplo los reveres del box no, no, no y aparte de eso es que el trabajo es muy diferente claro totalmente totalmente diferente el ángulo y yo yo la verdad pensé que este que pues y me sentí tan desesperado que hice algo de lo cual bueno pues ya ni modo ¿no? pero este pero pobre Colosetti pagó los platos rotos porque lo agarré quién sabe cómo estuvo y este y algo pasó y que le meto unas patadas voladoras salió él que también era y que no tenía yo que haber hecho eso la verdad pero me sentí perdido me sentí desesperado ya no sabía qué hacer la verdad honestamente ok y para no y para no tratar de quedar mal que volvemos a lo mismo que me sentía yo obligado y me sentía comprometido con el público pues hice esa tontería la verdad que no debería de haber hecho ¿no? hay una sesión de nosotros que le pusimos flash las rápidas es lo que se te venga a la mente lo que se te viene a la mente yo te pregunto algo híjole pues ya no soy muy rápido para empezar pero y lo que se te viene a la mente ¿sí? es como de análisis como un juego como un juego es un juego es un juego es un juego mental es un juego mental si yo te digo Ray Plata super super promotor Diablo Velasco Diablo Velasco no pues excelentísimo maestro José Luis Mendieta Rambo Rambo muy buen luchador pues empezó desde muy chico con muchas facultades y mucha entrega el Alcón Ortiz el Alcón Ortiz no pues es hablar de palabras mayores porque fue un super buen olímpico y muy buen profesional la verdad la arena coliseo de Guadalajara no pues para mí honestamente mayor satisfacción en el colegio de Guadalajara que la misma propia arena México por lo que pude lograr en ese momento lograste más bueno pues fue precisamente tu club y no y la verdad mi primera lucha ahí en Guadalajara que fue un australiano este fue en un momento dado lo que me catapultó para que ya pudiera yo andar en toda la república la lucha libre no mi segunda madre definitivamente tus padres pues que en gloria estén y y fueron mis la verdad que mis precursores dentro de esto y mi motivo para estar dentro de la lucha libre a través del tiempo mi esposa tu esposa excelentísima mujer una una mujer super entregada a la cual le debo el haber crecido porque ella fue en un momento dado mi motor para poder haber pensado en retirarme de la lucha libre dignamente y de poder haber logrado un patrimonio para mi familia ella fue tu motor que te dijo a ver vengase por acá vamos a hacer esto bueno bueno no 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 así tan porque nunca he sido tampoco tan dócil para dejarme pero pero a través ella inteligentemente inteligentemente me supo sacar y me supo meter al negocio de las te costó trabajo cuando tú dices ya me voy tomas esa decisión pero en el fondo en el fondo decías no pues lloré verdad lloré porque al final de cuentas este si no hubiera sido por la lucha libre yo hubiera sido pues un trabajador más en Estados Unidos ok si la verdad no si esa es la verdad y hay que reconocerlo yo 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 la verdad hubiera sido un empleado más en Estados Unidos y que de vivir pobre en México en ese tiempo a vivir con 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 los dolaritos que podía generar allá pues me hubiera quedado un tiempo más no a vivir hubiera hecho mi lanita y me hubiera venido acá tu idea nunca fue quedarte en Estados Unidos no no me gustó me gustaba ganar dólares la verdad pero pero no me gustaba su conducta su su forma de vivir vives vives con todo pero vives en drogado toda la vida si si bueno esa es la verdad esa es una de las reglas de Estados Unidos ahora ahora hay sus excepciones claro por ejemplo mi hermano mi hermano ha logrado un patrimonio muy importante este y y de alguna manera tiene propiedades y todo eso en Estados Unidos que las ha comprado a base de trabajo y de sudor de él y de su familia y este y él ya no empieza a regresar para acá para México vienen de vacaciones pero ya pues sus nietos y todos ya nacieron de todos los lugares donde luchaste que fueron en muchos eh algunos que te dejen grandes recuerdos independientemente de la colisea de Guadalajara que es donde tú empiezas eh donde sentías que en algunas plazas donde la gente te recibía de alguna manera muy singular muy subgéneris con mucho cariño bueno donde me gustaba luchar este me encantaba era en Acapulco Guerrero Acapulco Guerrero te gustaba ir y me bueno en una ocasión en una ocasión este yo ya siendo rudo tuve un mano a mano con Liz Mark en paz descanse y este ah que feo me la vi en esa ocasión la verdad porque la gente es muy brava en Acapulco no mide consecuencias la verdad y yo tuve que salir hasta las cinco y media de la mañana de la arena porque estaban golpeando es más la policía no los podía contener si me agarran me despedazan la verdad pero me gustaba el famoso pasillo de la muerte que le llamaban de los periodistas de la lucha libre que tu te acuerdes quienes sientes tu que te hayan apoyado mucho todos o hubo quienes en especial bueno hablaba el otro día hablábamos de Ricardo Morales no 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 es que ya te me adelantaste pues efectivamente Ricardo Morales yo le tengo una presión y una estimación muy grande porque al final de cuentas él se dio a la tarea de este pues de venderle la imagen a la gente la verdad o sea él fue el que me puso el rudo de los ojos esmeralda no el rudo de los ojos esmeralda fue el mago septiembre el mago septiembre él me puso el galán del ring el ídolo de los ojos esmeraldas el ídolo esmeralda este candadito entonces no yo le tengo una presión todos los periodistas se han portado bien conmigo la verdad honestamente yo sí yo de alguna manera llegué a tener alguna diferencia alguna cosa lo que sea porque no escribían la verdad o eso o la alteraban o alteraban ciertas cosas este cómo se llama un personaje chaparrito que trabajaba para la revista knockout para el knockout quién era quién era este ay bueno ya un señor era grande pues chaparrito delgadito y todo eso bueno tuve con él dos o tres diferencias en alguna ocasión porque no o sea no escribía lo que yo lo que yo decía y que él de alguna manera cambiaba distorsionaba o alteraba las cosas no me gustaba entonces este payán ramírez mario payán ramírez ya murió ya murió sí ese tenía todos los años y un poco más güey era arena no era de arena no de box y lucha ni de lucha libre era mario payán tú sentías que no decía lo correcto sí exactamente lo que quiere decir que estabas en el negocio al cien por ciento leías checar no bueno pues yo cuando yo estaba en activo pues yo estaba entregado a la lucha libre yo no estaba a medias yo estaba de cuerpo entero y de tiempo completo tu público de todos estos años porque lo que nos llama mucho la atención a nosotros es que sigues teniendo público sigue habiendo gente que pregunta por el faraón que dice qué onda con el faraón qué le puedes decir a ellos no pues este lo he expresado de todos de todas formas a veces y por haber yo no tengo la verdad con qué pagarle a la gente al público todo lo que el favor el favor que me hizo de apoyarme el favor en un momento dado de de llevarme a ese lugar porque habrá que reconocer una cosa este sin el público no eres nadie nada eso es la verdad nada y hay que reconocerlo hay que reconocerlo y y y saberlo entender y digerir que si el público está contigo eres y si el público te rechaza y te pela te acabas y se acabó eso es todo fíjate que a mí me sorprende mucho del faraón esa humildad no le sorprende a ustedes mucho muchachos eso es la neta es la neta me emociona tu humildad escucha lo que te digo bueno muchas gracias este no nací humilde la verdad no yo nací muy orgulloso nací muy ególatra nací y la verdad es que en cualquier momento si cambia si cambia la personalidad de uno cuando te llega el éxito y si no lo sabes manejar este es muy desagradable la verdad honestamente porque te sientes superior a cualquiera y un puño de estrellas quieres bajar como la canción de José Alfredo entonces se te hace tan fácil todo que piensas que tienes todo en tu mano que todo lo tienes controlado y no es cierto este te engañas la verdad entonces el éxito y la fama hay que saberlas manejar y saberlas manejar con mucha con mucha certeza con mucha discreción porque este si te traga el fenómeno fama te te echa a perder y te vuelves insoportable la verdad y a mí honestamente el tiempo es el que me ha ayudado a madurar el tiempo la convivencia con mi esposa porque es una es una es una persona muy pacífica una persona que me ha enseñado a este a entender lo que es en un momento dado este la humildad y mis hijos pues no porque porque al final de cuentas este ya no puedo yo seguir en ese en ese nivel porque sería en un momento dado malograr la carrera de mis hijos o sea sus caminos de ellos su caminar de ellos entonces yo la verdad este yo mi hija tiene un carácter muy similar al mío y hay ocasiones en que me veo en esos zapatos y digo ay mamacita así así ando yo y pero luego se sabe dominar y reconoce cosa que yo no hacía que no hacía yo yo me hacía como tololo este pendejo solo porque sabía que estaba haciendo mal pero pero me engañaba creyendo creyéndoles hacer pensar a los demás que estaba yo en lo correcto o sea la verdad la verdad porque esto es muy importante para siempre tratamos de dejar algo para para la reflexión o algo para el análisis por eso la gente le gusta el tipo de gente que simbólicamente este entrevistamos la fama no es fácil no es nada fácil fue para ti la fama pero el ego se cuesta mucho trabajo poderlo poderle decir ya basta bueno poderlo manejar poderlo entender porque este de alguna manera bueno pues este el sentirse uno triunfador pues es un halago es es todas las personas somos vanidosas la verdad tenemos algo de vanidad de algo unos más unos menos y todo eso yo veo aquí un rock star y de eso veo aquí muchas gracias ustedes aquí mis niños un rock star este es igual que muchos de algunos muchos de nosotros en nuestras carreras de veras en serio eso es importante que lo sepas muchos de nosotros crecimos y nos desarrollamos después profesionalmente basados basados a imágenes semejantes de gente como como el que yo aquí tengo si por ejemplo yo siempre llevo una arena de traje y cosas así la neta o mis entrevistas y eso yo se lo debo a Tony Salazar se lo debo al faraón se lo debo a Ray Mendoza que yo los veía y ellos fueron mis modelos había quiero que sepas eso si yo yo ya lo he expresado en otras entrevistas que este que ahora la verdad es decepcionante por eso yo ya no veo lucha libre por eso precisamente el faraón ya quiere cerrar este libro quiere cerrar esta etapa porque yo ya no quiero enojarme porque yo la verdad ver la lucha actual ahorita en su mayoría me enoja y para qué me voy a estar enojando para acá estoy sufriendo algo que amaba algo que en un momento dado a través de los simplemente ya no la voy a ver y todo eso porque ya no me o sea no me motiva ni me llena ni me satisface esa es la verdad entonces bueno y volviendo al tema de la vestimenta eso es lo que yo empecé a ver cuando nosotros nos iban a dejar que llegáramos a una arena con chanclas o arrastrando una maleta y todo eso jamás de los camases o sea o sea a nosotros de traje y con un Belize Samson Knight que era lo más caro si lo dijo que es la verdad que tenía en colecciones de Sanzon Knight es en el faraón y yo teníamos colección de Sanzon Knight no es que es que la verdad era galán también verdad no si chamaco de oro le decían el hijo de lección no 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 o sea salazar es más y salazar empezó su carrera mucho antes porque él trabajaba de independiente con el santo ya había hecho una carrera y salazar estaba muy bien parecido bien parecido como yo más o menos el caro dejo el faraón que nos dio mucha risa pero es que de veras lo digo lo digo que es que es importante ya la noche platicaba yo con alguien ahí de la prensa este de medina le digo estoy muy nervioso porque voy a entrevistar a mi ídolo le digo te va a dar risa lo que iba a hacer era una locura es en serio es lo que va a decir al aire este me iba a poner un smoking para hoy porque esto es de lujo estás de acuerdo que piensas güey dame dime qué piensas no pues si la verdad y yo tengo una pregunta que va hoy ya alejado retirado mejor alejado la mente retirado el señor josé luis barajas como disfruta un día como es su día aparte de los negocios como es como disfruta con sus barajas pues el día completo que le gusta escuchar comer mi día es la verdad este común y corriente yo me levanto desgraciadamente ahora últimamente mi esposa ha caído en cierta pues en ciertos malestares pues hoy ciertas ciertas conductas que le han provocado este unas enfermedades por ahí media raras que ya hemos consultado especialistas que no las encuentren que no las encuentren no le encontramos ni forma ni sentido porque va pronto este y y pues ahora lo que hago es levantarme este atender a mi esposa aunque no esté impobesibilitada pero ahora devolverle a ella todo el tiempo un momento dado que le quité porque al final de cuentas cuando yo estaba en actividad yo este viví muy poco con mis hijos pequeños ahora ahora lo hago con mis nietos y es cuando los hijos en cierta forma le reclaman a uno no hay pues con nosotros nunca 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 estuviste así todo eso entonces uno vive ahora esta etapa queriendo pues cobijar cuando menos o tratar de compensar algo la ausencia que tuvo la familia este en este tiempo porque andaba uno pues alejado fuera no de la casa entonces ahora mi rutina es este estar al pendiente con mi esposa trabajar en lo que yo trabajo este pero ahora como se puede hacer desde cualquier desde cualquier este lugar por el celular y todo eso pues entonces ahora todo se facilita más no y este y de alguna manera ahora ya devuelves un poco de lo que hicieron y lo que pasa cuando eres una figura yo estoy de acuerdo con el señor faraón con este señor que tenemos aquí gracias la gente vive para nosotros es la verdad neta es no sirven para nosotros yo me doy cuenta porque este así he sido siempre porque igual yo luchaba por ejemplo en cuernavaca y bueno para llegar allá güey para ser como ellos tienes que y la gente que está cercana a ti vive eso para ti vive eso y la gente que ayuda a ti vive eso y bueno eso y una gente que te empieza a ver con eso y bueno que nos lo no lo plantea si comerciales mi niño y regresamos para despedirnos de este programa a lo único que nos falta vencer es a nuestro ego bueno mis niños no hay plazo que no se cumpla ni tiempo que no se acabe ¿verdad? ¿estás de acuerdo mis niños? ¿cómo se le han pasado? a ver cabrón de maravilla, es un crack súper humilde ¿les parece bien? con un gran sentido de la vida, me encanta mucho eso, porque también esto se vuelve como didáctico está hasta de broma, pero es neta se vuelve didáctico nuestros compañeros luchadores yo lo vi ahora en la pandemia, mi querido ídolo, mi ídolo se murieron más de 200 luchadores a nivel nacional la neta sin nada y hubo algunos que no había ni para enterrarlos y algunos por ahí hacen algunos grupitos y no hacemos una planeación ¿qué vamos a hacer después de? ¿cómo vamos a aterrizar? y aquí veo a un hombre que nos dice yo desde un principio dije que ole cabrón, ¿cómo voy a aterrizar mi esposa? que es tan importante que es una cosa como un eje para mí, más yo que no soy tan dejado y que me puse abusado decidí lo que voy a hacer esto es lo que debemos hacer muchos no, 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 no y como vuelvo a repetir este hay que hay que estar preparados para para el mañana porque no es fácil el momento no más decir pues ahí Dios dirá Dios volverá no, no, no Dios ayuda pero también ayúdate tú entonces entonces yo por ejemplo y y la verdad honestamente estoy orgulloso del ejemplo que nos dieron mis papás porque tengo tengo hermanas tengo cinco hermanas y todas son más triunfadoras la verdad entonces entonces este siguen el ejemplo siguen el ejemplo yo no yo no tengo a ninguna ninguna ningún hermano mío está está pobre dependiendo de alguien viven bien también están chidos tienen salud que es lo importante ahora hablando de la salud de la salud yo tengo 77 años 77 entonces entonces este pero tengo que agradecerle también a mis padres porque porque yo traigo una genética de alguna manera de ellos porque porque digo no es otra cosa pero la verdad honestamente yo yo he visto entrevistas de de personas no voy a decir nombres mucho más chicos que yo y se ven traqueteados a morir traqueteados a morir que dice uno no es posible como pues no se cuida bueno pues a la hora de la hora será será el sereno pero al final de cuentas al final de cuentas este yo le doy gracias a la vida gracias a mi padre dios que me tiene aquí todavía caminando sin dolencias sin limitaciones este sin presión alta sin diabetes es una bendición la verdad que no la compro con nada que pasión esa es la verdad entonces entonces tengo tengo que agradecerle a mis padres porque a mis padres la verdad si estoy así es por la genética de mis padres mis padres murieron mi madre de 91 mi padre de 93 dios los guarde gracias a dios bendice y además bendito bendito dios que se los llevó en un momento justo sin sufrir ni antes ni después yo algo que veo aquí también muy importante un hombre que cree que tiene que cree en dios que es creyente y vi algo a pesar de que soy con el diablo y algo que vi muy bonito te quiero agradecer y que todos nosotros en este transcurso de estas semanas o meses hemos estado en comunicación porque yo lo ubico a él hasta me da risa le te decía a mi Toño luché dos veces con él cada uno se acuerda pero es que fue difícil alguna vez por ahí en Guadalajara me acuerdo me echó una luchita ahí hicieron un homenaje a TNT a igual de paraguay y armamos un padre con él con este con este José lindo Vitella José lindo Vitella también fue discípulo del diablo acabamos con la arena y este me acabó a azotar hicimos un relato con el perro Aguayo y el perrito Aguayo fue el que me dijo pícale la cresta cabrón bueno yo estaba con mi familia se asustó mucho mi familia yo quiero pedirte sobre el cabrón sobre el faraón es tu ídolo dale unos madrazos me fue que madre cuando no 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 que barbaridad una disculpa por eso no me hicieron sudar esa ya pero que bonito recuerdo bueno yo quiero agradecerles algo a todos me acaban de hacer un cateterismo el señor estuvo pendiente de mi gracias esta máscara por ejemplo es de un cuate que estuvo pendiente de mi y se va para Las Vegas César Colín uno de mis fans número uno tiene toda mi colección de máscaras pues espero que no la vaya a postar allá en el Black John dale un saludo a mi amiguito a César Colín a Las Vegas César Colín un saludo de tu amigo el faraón y este y ahí te va la máscara de este gran diablo bueno gracias por y me di cuenta de algo y que lo estoy viendo en ti ahorita y me llamó mucho la atención este gracias el poder de la oración que importante hemos tenido ambos momentos difíciles en estos meses y hemos orado por tu esposa tú oraste por mí hemos orado por el alcohol por muchas de las gentes que están mal gracias no hay con qué pagar ese cariño que la gente nos tiene es un poder magnánimo que no no tiene precio es invaluable no yo yo la verdad este me alejé un tiempo de Dios estoy arrepentido de haberlo hecho porque porque me ganó en un momento dado la egolatría la egolatría y este y creí que que yo pues era autosuficiente y todo eso y le he pedido a Dios le he pedido a Dios con todo mi corazón que me perdone por haberme alejado de él un tiempo que estoy muy arrepentido la verdad pero sé que él es tan grande tan infinito que perdona todo tan bueno que él no tome en cuenta esto al contrario él él me ha recibido con los brazos abiertos nuevamente y este y me siento muy afortunado la verdad y y no hay algo más poderoso que la oración ninguna riqueza ningún dinero es tan grande como la oración la verdad qué momento tan bonito para mí para mí por mi ídolo con el que yo siempre vi este te agradezco también a ti me 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 pones así también de este lado porque nunca pensé que alguien que era mi ídolo que era alguien al que yo veía con tanta con tanta admiración me fuese a mandar a decir estoy llorando por ti por favor adelante este todos estamos en oración ver a mi amigo el halcón ortiz que es mi idolazo también ya hice una cadena de oración amigas te acuerdas de un luchador clímax uno que tenía unas pizzerías cabrón me llamó un día me dio una risa este chucho clímax segundo chí clímax papi este ya te vas mañana al hospital pero sabes qué onda este tengo aquí una cadena de oración una rezanderas nada más que un favor güey ya les me dijeron que no pueden orar por el hijo del diablo van a orar por Juan Carlos González no mames no hay con qué pagar dame la mano no 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 tengo la verdad la verdad volvemos a lo mismo aquí está aquí está el milagro de Dios aquí estás viviendo viviendo Nicoliano no tengo con qué pagar eso así es su cariño el de estar aquí hoy le han pasado de contratiempos como no tienen ustedes idea y aquí está conmigo y me encanta que desigualito que yo a mí me ha pasado y digo bueno lo que sigue yo soy así como reciclo y vámonos no se nacía así yo creo por eso si no se tiene uno que sentar a llorar no hay que sentarse hoy le pasó de todo a nuestro amigo este de veras de veras en serio y atrás de cámaras pues nosotros el grupo trajimos para que vieras estas estas máscaras mira sé que de estas vas a ver escambonetas bien hechas si la verdad es difícil encontrar quien haga quien haga quien haga máscaras bien hechas bien terminadas pues sobre todo este y la verdad a mí me dio mucho trabajo encontrar una persona que me hiciera ya las últimas máscaras que fue no sé si todavía viva alfredo o sea que la furia la furia se murió pobrecito bueno la furia él fue el momento dado igual que este este se llama Ivan Ho el que viste es el que está ahí enfrente que ves al lado y al lado a Toño Grillo felicidades muy bien hechas la verdad felicidades bueno mis niños este dime queremos darle las gracias pues al faraón hoy se cierra un ciclo muy importante creo que el más importante el más importante pues alejarse totalmente de la lucha libre pero queremos darle las gracias por haber escrito con letras de oro pues ahora sí que las páginas de libros de la lucha libre de la lucha libre y queremos despedirlo con este gran aplauso si no 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 hay con qué pagar eso no hay con qué pagar eso estamos felices contentos era nuestro sueño de entrevista este muchos dicen que lo estamos haciendo bien yo creo que lo estoy haciendo con el corazón y eso hace que lo hagas bien pues a mí se me hace digo parece que no pero lo más sencillo lo menos rebuscado es lo mejor lo más lo que sale lo que más le gusta a la gente así es entonces pues yo no tengo más que agradecerles darle las gracias por la atención por la invitación y mandarle al público pues todo mi reconocimiento este mis más expresivas gracias un abrazo desde mi corazón la verdad y este y pues aquí estoy de alguna manera vuelvo a repetir no estoy cerrando este ciclo porque me estoy muriendo ni tengo una enfermedad importante simplemente nada más que quiero que el faraón quede así así lo quiero que lo recuerden y este y y pues ahí sí que me perdone Dios por ser un poquito ególatra pero no me gustaría que lo recordaran de otra manera así es que un saludo para todos ustedes les agradezco mucho todo esto y pues para siempre los voy a llevar en mi corazón mis niños mañana será un día más hoy va siendo un día menos realmente ha sido una mañana porque ha sido una mañana llena como yo digo siempre de intensidad esas emociones y ahora sí de intenso calor humano José Luis Barajas Fernández el faraón ¿cuántos años duraste en la lucha libre? ¿cuánto llevas en total? porque llevas no te ha sido no, no, no pero arriba de un ring en acción fueron 20 27 28 años y luego te regresaron los de lucha 2001 una luchita y nada más fue todo fíjate nada más ya se dieron cuenta una cosa cuántos años tiene que él se fue y sigue en el firmamento luchístico sigue brillando con luz propia sigue siendo un dandy sigue siendo un galán sigue siendo un personaje y sigue siendo y seguirá y seguirá a través del tiempo y la distancia bueno lo que sucede lo que sucede en un momento ahora es que este que pues yo pensé que era broma lo del traje y dije bueno pues que me dijiste voy a llevar smoking pues es que ahorita la verdad este se siente uno como más relajado no, no, no como que en un momento dado este ya nos hicieron este como más relajaditos más sports no, no, no me dijo me dijo este mi hijo papá pues este vete desposito vete de tenis y vete ahorita actualón y todo eso porque no te ves tan rock and roll no, te ves muy bien te ves muy bien pues este disculpen si no viene de traje te ves muy bien además está haciendo un calorón bárbaro honestamente no, te ves muy bien yo al final de cuentas yo soy el anfitrión y yo siempre tengo que estar al mil por cierto cañón, cañón y los invitados estelares y que brillan con luz propia como tú pueden venir como guste bueno, nos dimos la mano con la derecha pero como eres diablo pues ahora con la izquierda así es hasta pronto señores esto fue al diablo con el diablo chao, chao hasta luego amigos bye, bye si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya está por mí Gracias por ver el video